Hola, ¿cómo están? ¿Todos, todas? ¿Todo bien? Acá andamos. Bueno, este es el comienzo de una nueva etapa en Comiqueando, en la que yo, Jules, estaré haciendo entrevistas. Por lo pronto vamos a comenzar con historietistas mujeres, pero probablemente esto luego va a continuar. Así que, bueno, bienvenidos, bienvenidas a Historieta al Ataque. Hoy estamos particularmente con Dolores Alcatena, que hace muy, muy poquito fue la ganadora a la mejor obra editada en los premios Cinder. Así que con su nuevo trabajo, Manos Horribles. Así que, bienvenida, Dolores, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Muy contenta de estar acá. Qué bueno, qué bueno, me alegra un montón. Qué lindo, qué lindo. Bueno, vamos a comenzar con algunas de las preguntas. Tengo muchas cosas para preguntarte. Te cuento que he investigado muchísimo, que me pareces una persona fabulosa, una artista fabulosa. Así que vamos a comenzar con algo diferente. Me gustaría saber, ¿qué es lo que te inspira? ¡Uh! Muchas cosas. ¿Dónde encontrás tu inspiración? Depende, o sea, un poco de todas las ramas posibles del arte en general. Yo consumo mucho cine y, bueno, hay mucho de todo. Mucha música, me gusta leer. En general, todo mi trabajo está relacionado de alguna forma u otra a las cosas que me gusta consumir a mí. Pues yo también soy muy firme creyente de que ya estamos en un punto en el que no hay ideas nuevas, por decirlo de alguna forma, sino como reinterpretaciones. Sí, reinterpretaciones de otras cosas. Entonces, por lo menos mi trabajo específico viene mucho de las películas que me gusta consumir a mí, de la música que me gusta, de la mitología, de algunos escritores particulares, y de ahí va creciendo. ¡Qué bueno, qué bueno! Y, por ejemplo, ¿qué tipo, si hablamos de cine, por ejemplo, ¿qué cine es el que te gusta, el que te apasiona, o en aquel cine o en aquel lugar donde encontrás la inspiración, por ejemplo, o qué música, ¿no? De cine, no sé si te podría decir un género, porque me gustan muchos, pero, hablando de directores, ponele, los hermanos Cohen, por ejemplo, un trabajo maravilloso. Y después cosas de las que sí te puedo decir que puntualmente saqué muchas cosas, de Kurosawa, por ejemplo, y bueno, nada, después de muchos, en realidad, de Woody Allen, de Tarantino, o sea, está como todo, todo ese grupete, y bueno, y más allá de eso, me gusta también la fantasía, el terror, estoy bastante en ese mundillo. Muy bueno. Y si vos te pones a pensar, ¿cuáles son tus referentes cuando, en el momento de dibujar? Porque hasta donde yo tengo entendido, te consideras más una, podemos decir, dibujante, que una escritora, ¿no?, de historias. Tengo entendido que vas por ahí. Entonces, ¿cuáles son tus referentes en el dibujo, o en el dibujo de historietas? Y Alan Davis, por ejemplo, a mí fue como un antes y un después. Para mí, cuando leí Excalibur, por primera vez, muy lindo. Bueno, puntualmente, lo que me gustaba del trabajo de Alan Davis, es que le aporta muchísima naturalidad a los personajes, y esa siempre fue una cosa que me pareció muy importante a la hora de contar. En historieta, o sea, es verdad que te podés valer del texto, pero justamente como yo, no soy una escritoria, esencialmente hablando, para mí siempre es mejor contar todo lo posible con imágenes, y mientras más expresivo el dibujo, más, más podés contar. Muy bueno. Bueno, y hay muchos, también Alred, por ejemplo, que es un trabajo maravilloso tiene. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo fue crecer en un ambiente artístico, no? ¿Y cuánto te influyó con lo que vos sos como artista hoy en día? ¿Y cómo fue vivirlo? La verdad que, o sea, nunca me lo cuestioné demasiado, porque simplemente siempre estuvo ahí. Entonces, yo supongo, o sea, claramente me influyó un montón, y bueno, entre las cosas más importantes diría que me influyó mucho, porque tuve acceso a muchas películas y libros, y cosas, en general historietas, desde muy chica. Entonces, como que me empapé muy chica de toda la fantasía y la mitología y todas las cosas que me iban a llevar a hacer dibujitos. Qué bueno, qué bueno. Y a partir de ahí, ¿cómo podemos decir que, o cómo podés decir que, vos podés definir tu arte, cómo podés definir tu trazo, por qué la acromía, porque hay mucho de eso, mucho blanco y negro, grises, ¿cómo definirías tu trabajo? No sé si lo podría definir yo, Sí, pero, y no sé, o sea, yo te puedo decir que tengo un trabajo que, por un lado, es bastante gráfico, porque el blanco y negro, por ejemplo, viene mucho de la gráfica, pero me parece que hablando de mi trazo, es un toque más plástico, pasa que yo tuve una, yo fui una secundaria artística, y eso me aportó como una formación plástica que está acopada, y entonces nada, yo diría que es como una mezcolanza de cosas, pero eso, y el blanco y negro simplemente, pues, visualmente me parece muy lindo todo lo que es blanco y negro. Sí, llega mucho, puede ser hasta veces como muy, como que transmite muchas emociones, ¿no? Claro, me parece más teatral, y como que esos contrastes asientan eso, asientan más fuerte muchos sentimientos y cosas. Qué bueno, qué bueno, me encanta. Y bueno, ¿cuál fue tu primer trabajo, no? Que vos dijiste, bueno, esta es mi primera historieta, mi primer trabajo, que puedo considerar que está cerrado. ¿Y cómo fue también ese momento que dijiste, es esta mi primera historieta? Bueno, yo supongo que sería mi primera historieta a nivel más profesional, por decirlo de alguna forma, porque, o sea, historietas hice toda la vida, pero claramente eran cosas mucho más para mí. Pero, o sea, después cuando arranqué a hacer fanzines, ahí era como que empezaron a tomar forma, pero faltaba bastante, sobre todo en temas de edición, que tenía muy poca idea, y salían cosas más bien feas. Pero, no sé, supongo que hay un fanzine, que fue el último fanzine que hice, ahora que lo pienso, así, posta a posta, que era de unos gatitos, y era relativamente grande. Ya no, no me parece grande, pero en su momento 50 páginas me parecía grande. Y nada, ese creo que fue como el primero que consideré, como bueno, esto está como más o menos a la altura de lo que yo querría hacer. Ahora lo veo, y la verdad que está bastante mal dibujado, pero... Supongo que ese fue como el primer álbum. ¿Y lo tenés ahí para mostrar? ¿Quizás? No, sabés que ese lo busqué, pero no lo encontré por ningún lado. Qué pena, qué pena, qué pena. Pero bueno, tenés varias cosas publicadas con tu propio sello, que es Hano Comics, ¿no? No sé si tenés algo de lo que has hecho por ahí para mostrar, antes de hablar de el tema de la noche, que va de la noche, porque para mí es la noche, que va a ser manos horribles, ¿no? Sí, va, eso sí lo tengo acá, porque... Bueno, aquí voy a encontrar los fanzines, pero no los encontré. Así que lo que sí tengo a mano son los libritos. Bueno, es este, porque vino después del de los gatos, que este fue como el primer librito, que es muy chiquitito. Bueno, este capaz fue como más antes y después, supongo, de alguna forma. Bueno, y acá fue cuando metí el sellito ya Hano Comics como algo más serio. Igual es un sello medio de fantasía, porque no está registrado. Bueno, hay que seguir, seguramente en algún momento vas a poder registrarlo, ¿cómo que no? Puede ser. Igual ya estoy registrada yo para Alice Ben, así que... Está bien, está bien. Pero el sellito queda lindo. Está bueno, está bueno. ¿Y por qué Hano? Sinceramente, porque hace un montón de años había hecho un fanzine bastante chiquitito, de ilustraciones, así sueltas, que no tenían mucho que ver con nada. El sellito de Hano Comics, de hecho, era uno de esos dibujos, que es como una... tipo dos caras que se conectan con una sola. Y no me acuerdo si fue un profesor o quién fue que me dijo de... Ah, eso es por Hano, el dios de dos caras. Y era como... Ah, no, pero podría ser. Y simplemente me parecía sonoramente agradable. Me gusta. Es que es muy lindo. Y aparte el loguito, todo es muy bonito. Está muy bueno. Gracias. Bueno, ¿qué más nos podés mostrar de Hano Comics? Bueno, después de El orca fine grito, saqué Las hijas de Sedna, que bueno, ese fue como el primer libro grande. Sí. Y el mismo año, después saqué Ketzali, que ese fue el primer laburo a color. Así que tengo cariño por eso. Cada tanto algo a color me gusta hacer igual, pero estoy casada con el blanco y negro. Bueno, en tu Instagram también. Si bien el blanco y negro es como lo que más predomina, de vez en cuando hay algunas cositas a color que aparecen y están buenos el contraste. Sí, es que es divertido de vez en cuando. Como, bueno, vamos a sacar la paletita. Sobre todo una vez que descubrí cómo hacer el color plano en Photoshop. Yo no dibujo nada en Photoshop porque no me gusta, yo soy más del analógico, pero el color plano me parece que queda muy lindo y eso no hay forma de hacerlo a mano. Claro, es cierto, es cierto. Bien, ¿qué más nos podés mostrar? Y después de eso vino Manos Horribles. Bien, bueno, Manos Horribles, que, bueno, gracias a Manos Horribles fue que, bueno, tu trabajo ganó a mejor obra autoeditada, así que, bueno, excelente, hermoso, hermoso. Bueno, de Manos Horribles tengo muchas cosas para preguntar, principalmente porque me pasó algo muy loco cuando leí tu trabajo. Fue como que hasta terminé volviendo a ver Fantasía de 1940, o sea, fue que ya de por sí esa advertencia para el lector, la lectora fue como, wow. Bien, entonces, partiendo de ahí, ¿cómo pensaste y cómo te llevó la parte, digamos, de los dinosaurios? Porque hay uno muy, muy, hay todo, son como 22 minutos aparte, es larguísimo, que fue como que en algún punto eso te llevó a tu obra Manos Horribles, ¿no? ¿Cómo es ese camino? O sea, yo, a mí toda la vida me gustaron los dinosaurios, porque son dragones de la vida real, o sea, es increíble. Pero, nada, o sea, tipo lo que me despertó el amor por los dinosaurios fue el segmento de Fantasía, fue lo primero que vi. Ah, qué loco. De dinosaurios. Qué loco. Sí, era, no sé, tendría un año más o menos cuando la vi, claramente en ese momento no la registré, pero bueno, la fui registrando. Sí, sí. Y para mí, el mundo de los dinosaurios siempre fue el mundo de Fantasía, o sea, ojo, después pasó el tiempo, bueno, como puse en esa advertencia al lector, pasó el tiempo, y a mí me encanta ir al Museo de Ciencias Naturales, me gusta ver documentales, o sea, estoy como al tanto de los nuevos descubrimientos, pero, o sea, para mí la huella fuerte que me quedó del dinosaurio es el dinosaurio ese, caminando bastante reído, arrastrando la cola, que es un monstruo terrible, o sea, como es lo que significa el nombre, lagarto terrible. O sea, para mí no es un reptil prehistórico. Está bueno, está bueno. Y de hecho, no sé, cuando empecé a leer y encontré a manos horribles, que es este personaje, ¿no? En algún punto es como un dinosaurio, pero también es un ave o un dinosaurio que, en realidad, que tiene plumas, ¿no? Que está como un poco incorporado, me pareció también, el tema de los descubrimientos que hicieron posteriores, porque si vemos ese segmento de 1940, o sea, ha cambiado muchísimo el concepto que se tiene en todo sentido, ¿no? Sí, es que, o sea, yo, lo que quería hacer en manos horribles sea no seguirme específicamente a, bueno, o todo fantasía, o todo hiper mega documentado, de hecho, cuando recién estaba pensando en encarar el proyecto, me había hecho incluso una lista, teniendo en cuenta de qué año a qué año, más o menos, iba a transcurrir, y en dónde, para saber qué especies tenía que meter, y las relaciones de tamaño, y me hice todo el estudio, y era como, pero no sé si tengo ganas de hacer eso, yo tengo ganas de dibujar los dinosaurios que yo quiera. Qué bueno, qué bueno. Entonces, nada, eso, y el dinosaurio de Semanos Horribles, de hecho, fue descubierto relativamente hace poco, tipo, creo que aparecieron las manos por los setentas. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Sí. Y, y bueno, y el esqueleto completo no apareció, creo que hasta el 2011, una cosa así. Entonces, yo lo conocí así, con plumitas y todo. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, y de hecho, además, haces al principio, antes de que, digamos, de dar comienzo a la lectura, y de todo tu trabajo, haces como, ponés como un montón de animales, ¿no? Que no sé hasta qué punto todos esos animales son reales o también son inspiración tuya o es una mezcla. Los monitos son cualquier cosa, sí, esos son, esos son míos. Sí. Que son una especie de trepadores, le llamás. Sí. Sí, son como una especie de lemuridos, medio prehistóricos. Aquí están, aquí están. Bellísimos. Sí, sí. Y después, los dinosaurios, no, son todos reales. Sí. Los dinosaurios son todos, todos posta. Y de hecho, los nombres que yo uso para hablar de ellos en toda la historia son las traducciones de los nombres de los dinosaurios posta a posta. Viste que son todos los nombres en latín. Sí, sí, sí. Entonces, nada, todos los nombres que vea son las traducciones literales. Muy bueno. Es muy bueno. Y después también aparecen hasta como personas, ¿no? Eso es muy loco, es como que nos llevas, nos haces viajar por este como final de este mundo en algún punto, sin espolearle mucho la historia a nadie, quiero que vayan a leerlo. pero en ese ir y venir en el tiempo porque jugás muchísimo con el tiempo e inclusive entre lo que es la vigilia y el sueño, ¿no? Hay como todo un trabajo tuyo. Llegamos a ver hasta la humanidad, digamos, ¿no? Y además con una característica como muy parecida a estos mismos trepadores. ¿Cómo los pensaste? ¿Cómo pensaste a estos primeros hombres y a estas primeras mujeres? O sea, yo pensando en que en algún momento quería mostrar como, bueno, eso, como las visiones de lo que va a venir después y quiénes son los que van a seguir, tipo, o los dinosaurios o los trepadores, o sea, tenía que hacer una especie de hombre prehistórico y en realidad es como una mezcolanza de Augustalopithecus que son como el primer mono erguido que Peronaleano tiene mucho esa facha, tiene más facha de monito, pero, lo mismo, es medio como un collage de cosas, son un poquito Neandertal, pero bueno, tenía que ponerles algunos rasgos que se asemejaban a lo de los trepadores para que se pudiera hacer la relación. Sí, porque además cuando vamos cuando los trepadores son como cachorritos, cachorritas, parecen gatos, o sea, hay como una vuelta también a algo felino, no sé, no puede ser, me dio toda la sensación cuando empecé a meterme un poco más en los diferentes momentos de estos trepadores. Lo de que tengan facha de gatito cuando son medio niños, sinceramente, eso es porque pinto, o sea, no quise dar a entender que eran felinos, simplemente es como que cuando quiero dibujar animales que tienen orejitas y cola y son chiquitos y son lindos, no puedo evitar que se parezcan a gatos. Sí, porque tengo entendido que tenés muchos gatos, ¿no? Sí, tengo siete gatos. ¿Siete gatos? Qué locura. Así que serán una de esas fuentes de inspiración de las que hablábamos antes, calculo. Sí, seguramente. Muy bueno, muy bueno. ¿Y cómo fue la repercusión de tu trabajo, ¿no? Manos Horribles. ¿Cómo fue también que llegó justamente a esto de haber logrado este premio más en pospandemia, ¿no? Que fue un momento en el que fue muy difícil, no se pudo feriar, hubo muchas cuestiones, ¿no? Y bueno, ¿cómo fue ese proceso? Sinceramente, no sé si te lo podría describir demasiado, porque fue muy caótico. O sea, como cada vez que sale un libro nuevo, es como un momento muy caótico, y sobre todo ahora que justamente no había fe, ya no había mucho nada, era muy terrible, era muy estar con el telefonito vibrando todo el día para coordinar entregas y cosas, por un lado re bien, pero nada, así como mucho caos, hasta que nada, como que un mes, dos después, como que bajó, y era como, bueno, pasó el libro, ya está, está afuera. Qué bueno, qué bueno, la verdad que es bellísimo que pese a todas las cosas que pasaron y todo esto que fue la pandemia, haber podido continuar, ¿no? Que fue lo que fue muy difícil para mucha gente, así que mis felicitaciones, muy bello trabajo. Y después, también metiéndonos un poco en la historieta, podemos decir, argentina, del mundo en general, ¿cómo es ser una mujer y el rete camino en forma totalmente independiente en la actualidad, en este mundo que es la historieta? ¿Y cómo lo vivís también? La verdad que yo nunca, o sea, nunca noté demasiada diferencia, o sea, en el hecho de ser mujer, yo creo que de haber sido un chabón hubiese desenvuelto de la misma forma, supongo, claramente es un medio bastante machista, pero igual creo que ya hace unos años va aflojando, me ha pasado, que están en comiquerías y que ponele no me toman muy en serio hasta que menciono nombres de personajes que ellos consideran que no son tan conocidos y es como, ah, bueno, sí, leí esto de esta, es como, por eso estoy en una comiquería. Claro, claro, claro. Y el tema, sí. Pero iba a decir que cada vez ha ido pasando menos, es que también ha habido como, ha habido un surgimiento impresionante de autoras en los últimos tiempos también. Sí, totalmente. Entonces como que cambió, cambió muy rápido, por suerte. Está bueno, está bueno. Y el hecho de ser totalmente independiente, porque por ahora, o sea, vas por ahí, o sea, ¿cómo es eso de ir, feriar, estar, hacer todo pulmón? La verdad que nunca, o sea, nunca consideré hacerlo de otra forma, o sea, como que se juega naturalmente, yo soy de trabajar mucho, o sea, en general, disfruto mucho de hacer esto, y disfruto todos los procesos, o sea, claramente, hay momentos que me quema cuando estoy haciendo los trámites del ICBN y demás, pero en cierto punto disfruto todos los procesos, y estar en las ferias, a mí lo que más me gusta es, bueno, lo he dicho ya varias veces, que es como compartir en este espacio que estamos todos acá por el amor de la historieta, entonces, sinceramente, nunca consideré trabajar de otra forma. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, y como para terminar, contanos un poco por qué la gente, por qué los lectores, las lectoras tienen que leer Manos Horribles. Ay, no sé. ¿Por qué nos invitarías a todos y a todas a leer tu trabajo, este último trabajo, ¿no? Que fue, tuvo bastante impacto, para quienes no lo leyeron todavía. Ay, bueno, eso es difícil. Bueno, yo, sinceramente, lo pienso más desde el aspecto de que estoy compartiendo algo que a mí me apasiona muchísimo, que es el mundo prehistórico y la manera de percibir el mundo prehistórico y percibir como los cambios de la vida y el fin del mundo, o sea, de un punto de vista metafórico, en muchos aspectos. pero simplemente es eso, o sea, no podría decir que le invitaría a que lo lean por tal o cual razón, simplemente como que estoy compartiendo estas cosas que a mí me resultan muy apasionantes, entonces espero que a alguien le resulte una lectura copada también. qué bueno, y después para, ahora sí, para terminar, qué es lo que se viene, qué nuevos proyectos que tenés ahora en 20 o en los que estás trabajando. Hay dos, ya casi, ya casi materializados, y después hay dos que están ahí en el pintero, de los que están casi materializados hay un libro a color infantil que va a salir por historietega, no sé cuándo, quizás en algún momento de este año, que de hecho lo dibujé después de Manos Horribles, y ahora yo estoy a punto de terminar, ya estoy en los últimos procesos de edición, por suerte, de un libro de historia medieval de horror folclórico, más o menos, de brujas, blanco y negro, y este planeo largarlo para la Crack Van Boom que es ahora en agosto. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, muchas gracias, la verdad que ha sido un placer tenerte, bueno, de ser nuestra primera entrevistada en este ciclo de entrevistas de historieta del ataque, así que súper agradecida y agradecidos y agradecidas toda la gente de Comiqueando. Bueno, ya nos veremos, ya nos encontraremos, así que muchas gracias, muchas, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a vos.